Bueno, voy a explicar un proceso para convertir una tabla de Excel de coordenadas a un shape de polígonos en Quantum Heath. Entonces, primero ya tenemos una tabla de Excel y en esta tabla de Excel ya tenemos las coordenadas aquí y también tenemos esta columna que significa que ya tenemos dos diferentes shapes, dos diferentes polígonos y queremos hacer los dos. Primero, para abrir una tabla de Excel en Quantum, tenemos que guardar como un otro tipo de archivo. Y nos vamos a guardar como un archivo de text delimitado por tablaciones. Y guardar. Y cerrar Excel. Y aquí dentro de Quantum, hay una herramienta que se llama Añerir capa de texto delimitado. Y nos vamos a explorar para nuestro archivo de text. Abrir. Y a ver, ya tenemos todas las columnas aquí. Y la coordenada X y la coordenada Y. Y aceptar. Y definir su sistema de referencia de coordenadas. Y a ver, ahora ya tenemos los puntos aquí. Pero, a ver, aquí hay uno abajo que es afuera de nuestro proyecto. Y no creemos como este punto. Entonces, nos vamos a quitar este punto en Excel. ¿Cuál es este punto? Es este 34. Ok. Entonces, eliminar. Y nos vamos a regresar a Excel. Para checar ya. Ok. Voy a quitar este punto. Y guardar como un archivo de texto. Otra vez. Guardar. Y nos vamos a abrir nuestro archivo 2. Todo bien. Ya. Y ahora ya tenemos todos los puntos que están correctos. Entonces, ya. Ahora, yo quiero ver los puntos en relación de una imagen de satélite. Entonces, nos vamos a agregar esa imagen. Y a ver, todos los puntos son bien ubicados. Y a ver, todos los puntos son bien ubicados. Entonces, ahora ya nos vamos a hacer un polígono. Nos vamos a abrir esta herramienta. De, a. Points to one. Y seleccionar nuestro archivo de puntos. Y queremos hacer polígonos. y dar clic aquí, porque ya tenemos más de un polígono. Seleccionar sitios de proyecto y para nuestra salida, definir. Y dar clic para aceptar. Sí, y cerrar. Y ahora ya tenemos los dos polígonos. Y sí, con estos polígonos ya... los polígonos son un shape. Se llama t1.shape.shp. Y aquí, porque ya nuestros puntos ya están definidos en UTM Zona 14 Norte, ya nuestro shape también... Tienes como este lo mismo sistema de referencia de coordenadas. Entonces sí, este proceso es para convertir una tabla de Excel a polígonos en un proceso de Quantum Heath. Y la herramienta básica para este proceso es PointsToOne. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!